el día de hoy vamos a empezar a trabajar con las variables básicas de c o c++ en este caso en las cuales pues son iguales en su gran mayoría salvo algunas que pertenecen al standard library pero en este caso no vamos a indagar mucho al respecto simplemente vamos a hablar de las variables básicas de dc y pues para ello vamos a comenzar con qué es una variable una variable es un conjunto bits en este caso que representan un tipo de dato ese tipo de dato puede ser a lo mejor un entero puede ser un número decimal puede ser un carácter una cadena de caracteres un código ascii o puede incluso representar cierta longitud de algún número en específico entonces en c existen distintos tipos ya predefinidos que te ayudan a representar cierto conjunto de bits en este caso vamos a empezar con los más básicos en este caso voy a decir int 1 y en c++17 para inicializar podemos decir llaves y poner el valor en este caso voy a ponerle 5 entero en el en el compilador gemas más por default es de tipo long int en realidad aunque aquí diga int en realidad esto por sí solo ya es un long como tal entonces si yo imprimo el valor de esto decimos number five is number one perdón y terminamos la línea pues debería imprimirnos el valor de esta variable nos va a abrir la consola cabe mencionar que ya está configurado el el launch y el task no igual ahí me genera mi mi exe exactamente como lo hicimos en los vídeos anteriores así hay que configurar las cosas pues ya está configurado qué más puedo ponerle valores negativos y si puedo por qué porque por default los enteros o cualquier variable que tú declares pues tiene signo entonces ahí no 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 hay problema número 2 número 2 ahí está y si lo he declarado sin signo aquí puedo decir un site net int 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 número 3 y si quisiera poner un número negativo qué va a ocurrir se me va a dar un error por qué porque un site net int no acepta números negativos tienen que ser 0 o mayores a 0 el 5 ahí está si yo le doy que imprima número 3 pues me voy a imprimir el valor 0 por qué en un signo me acepta un 0 porque el 0 no para empezar no tiene un signo como tal 0 es 0 y punto ahora qué valores pueden ir dentro de un entero bueno aquí adentro por ejemplo el int dice que tiene un tamaño de 4 bytes y que me acepta de 2000 ok de 2.147 hasta los 483 .647 no me queda muy claro de dónde va esto vamos a intentar ponerlo en práctica vamos a decir vamos a ver si es cierto ok este me lo aceptó si fuera 48 ahora sí me da error ¿por qué? porque este es su límite o sea hasta aquí hasta este número el 2.147.480 no soy retrasado no sé cómo leer este número bueno este número que está aquí es hasta donde llega básicamente 2.147.483.647 sería creo alguien corríjame no sé leer números tan grandes si son 2.000.000 y negativo pues sería el contrario en este caso obviamente int por default vale 4 esto no lo estoy sacando de Geek4Geeks o RG este es un website que recomiendo bastante leer no es cualquier sitio web o sea está muy bien documentado la gran mayoría son grandes grandes ingenieros los que publican aquí no me lo estoy inventando o sea si yo digo STD vamos a imprimir aquí ahí perdón control C es size of int is y si yo digo size of int de cualquier cosa que sea int que me va a decir va a decir que son 4 bytes aquí lo puedo poner este bytes tal cual son 4 bytes lo que quiere decir que representa 4 cadenas de 8 bits es lo que está representando ahí ¿por qué? pues porque un byte un byte son 8 bits este representa 4 bytes 4 tramas de 8 bits es lo que está representando si yo dijera long int sería exactamente lo mismo sería un sinónimo long por default en el compilador en este caso G++ creo que en CL de Windows también y en el CGWin no sé cómo se dice también es igual creo es 4 bits ahora ¿qué pasa si yo no necesito tantos números o un número tan grande vamos a suponer que necesito algo más pequeño puedo volverlo un short o sea de 2 bits o sea 2 tramas de 8 bits va a ser el número y el la distancia va a ser hasta 32167 y en negativo a menos 32768 va a ser el límite esto lo puedo comprobar podemos decir aquí short int number 4 y esto yo lo puedo imprimir number 4 number 4 puedo corroborarlo el short int también aquí es long y aquí sería short y short vamos a ver 2 bits y pues me acepto si esto fuera un 8 pues ya me salgo el rango definitivamente total y definitivamente no puedo meter un int no lo puedo meter en un short int obviamente me va a faltar memoria se va a quedar sin memoria antes de que yo pueda hacer eso entonces ahí está ahora ¿qué pasa si yo necesito un número más grande? bueno aquí lo hice un signet ¿no? incluso este lo puedo volver un signet puedo decir puedo hacer esto un signet short int número 5 número 5 y me va a respetar técnicamente exactamente los mismos valores a ver si tenemos un signet short int es de 2 pero como le quité los negativos ahora tiene el doble de valor pero para positivo si yo digo calculadora 32 32.767 por 2 65500 bueno 535 me falta una el bit sobrante ¿no? que tiene ahí pero bueno ahora lo que tenía de negativo lo que tenía faltante de negativo pues ahora lo tengo acá lo voy a tener aquí el que me falta es el 0 porque el 0 cuenta como bit también o sea no estoy contando valor como tal sino estoy contando memory entonces yo puedo hacer esto puedo decir como ya no tengo negativos pues esos negativos pues los voy a tener del lado positivo de forma extra es una manera en la que podría ganar ganar un poco de terreno igual aquí en vez de tener esto aquí como límite pues mi límite sería un signet long int si este estos 2 billones menos 2 billones ya no los tengo pues este por 2 más 1 sumándole el 0 este sería mi límite ese sería el resultado no es importante que se lo sepan de memoria pero si ayuda que tengan una noción de ah bueno más o menos que sepan que tan largo es algo más o menos a ver bueno un signet un signet long int que es en realidad un int son 4 billones un signet un int normal serían este 2 billones uno para el positivo otro para el negativo etcétera no si yo corro esto pues debe funcionar ya tengo un valor mucho más alto que este si fuera un 6 aquí ya me debe de dar error ahí está cortar y bueno magia básicamente y si necesitar un número muy 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 grande diría long long int sería number 6 y el límite de un long long int es a ver dónde está bueno un numerote básicamente 2 a la 63 menos 1 potencia son números muy 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 grandes igual double que es de 8 bits no pone un rango como tal no puedo meter básicamente cualquier cosa y esto sirve para cosas muy específicas porque no tienen un un rango como tal aquí porque está contando flotantes el float y el double son números flotantes la diferencia es que float tiene un rango más pequeño que double pero aquí no lo pone no sé por qué debería luego lo buscamos pero básicamente bueno long aguanta un un numerote básicamente creo vamos a ver en realidad no recuerdo qué tan grande es long long aquí me marca un warning que a lo mejor es demasiado grande esta vez si lo aceptó pero bueno vean la diferencia este son 4 billones bueno este con otros 5 4 números más me me soporta o sea números muy grandes ahora sí qué tamaño tiene en este caso long long si yo digo long long int hay que imprimirlo es de 8 bits o sea 8 8 bytes perdón es una trama de 8 tramas de 8 bits un 8 por 8 sería 8 por 8 serían 64 bits básicamente han escuchado los sistemas de 64 bits y ese tipo de cosas bueno pues aquí tenemos algo que soporte 64 bits double soporta lo mismo pero pues serían flotantes en este caso en este caso que son los números flotantes que es lo que voy a hacer float f1 3.1416 los flotantes son números no sé si es correcto decir racionales o irreales pero son más una aproximación a un número qué quiere decir eso en realidad no puedes representar en la vida real un float nada más se acerca a algo así trata de representar un número y sirve bastante bien para representar números decimales en este caso float pues es bastante inexacto va a ser su mayor esfuerzo por parecerse a lo que necesita es muy utilizado para cosas que no son tan delicadas o que no deben de ser tan exactas yo lo uso bastante en realidad ¿por qué? porque soy flojo básicamente f1 es el valor de f1 y ¿cuánto vale un float? pues aquí lo vamos a averiguar ¿cuánto vale un float? debe de valer 4 bytes también aproximadamente 4 bytes está el double double de 1 vamos a poner un número t random otro número otro número t random vamos a ver si lo compila ok lo está compilando si empiezo a escribir números y números debería dar error creo creo que debería o bueno no es que me va a dar error pero me lo va a cortar el valor de ese flotante creo que no lo estoy imprimiendo f1 value f1 value me lo corta aquí mira 14 y tal y si yo agarro y si yo agarro esto y lo meto aquí no recuerdo del todo cuántos decimales son igual creo que puedes modificar cuántos decimales también quieres que te dé el flotante por ahí tiene una opción que sirve para eso ahora recuerdo que implica en el tamaño de la memoria a ver no me los está dando me los está dando iguales a ver si meto bastantes números aquí vamos a ver debería tronar aquí está ya me tronó ya me tronó aquí no recuerdo exactamente cuántos números son pero bueno aquí por ejemplo este número unos cuantos más a ver si me compila este si me lo compila bueno como pueden ver Double es capaz de procesar números mucho más grandes de tipo flotante le agrego otro más va creciendo va creciendo me los empieza a marcar como exponenciales la diferencia es que este ya llega un punto en el que ya no puede marcar más números si le pongo lo mismo que va a pasar me debería de volver a dar error bueno ahorita me está dando error no sé si a ver ahí está aquí ya ya me está dando error ya me dice que que es demasiado si le pongo otro aquí bueno aquí ya ya llegó a su límite ok a ver vamos a ponerle menos ahí está más o menos para que se den una idea no esto es muchísimo estos tres extras que tiene aquí son muchísimos números bueno una cantidad absurda así entonces soportan bastantes niveles de valor no puedo ponerle long long short o un side net a float y double no no se puede no puedes hacer eso por qué porque representan cosas irreales o sea no no están pensados para que los trabajes de esa manera en realidad el unsignet te sirve mucho cuando vas a trabajar con bits o cosas así o en el caso del link con cosas que no deben de ser negativas o no deben de tener un signo y así te ahorras memoria básicamente y la utilizas del lado positivo es una de las de las cualidades que más puedo hacer puedo escribir cadenas de texto claro que sí por ejemplo podemos decir char char 1 es igual a y los caracteres se escriben de esta manera con apóstrofes no se escriben con con comillas dobles no lo puedes escribir por qué pues porque un char eso hace imprime caracteres no saqué el size del del doble se me olvidó vamos a hacerlo de una vez hacer el del doble o si lo hice no lo había hecho doble doble y el del char el char vale un byte o sea una trama de 8 bits y precisamente por eso el char es muy utilizado para manipular tramas de datos esto es un byte o sea una trama de 8 bits imagínate que tienes aquí un conjunto de de bits no sé qué número voy a escribir pero bueno ahí lo meten en un traductor algún número será ni siquiera tengo idea si se puede lo que voy a escribir debe de ser aquí van 4 ahora puede representar caracteres sí así que puede es lo que va a ser pero a su vez también puede ser utilizado de esta forma pues puedes almacenar ciertas cosas ahorita van a ver no un ejemplo pero como lo prepararías para hacer eso ya después veremos como guardar datos con bits ahí en en algún documento etcétera yo si imprimo esto vamos a decir bueno tampoco imprimí el float me faltaron varios imprimir ahí ah no si aquí están abajo perfecto vamos a decir character 1 su valor y pues me va a imprimir lo que vale no en este caso vale c pero por ejemplo ya hablamos de que leen datos por ejemplo char puedo escribir un ASCII aquí por ejemplo si le mando el 92 que me va a imprimir no tengo idea no me acuerdo que es que número es el código 92 pero hay una tabla de código ASCII o sea si ustedes se van aquí código ASCII vamos a ver vamos imprimir un arroba o bueno el 92 cual era debería imprimir nos una barra de una no queremos queremos un arroba un 64 lo imprimimos bueno aquí abajo más bien este código ASCII que voy a imprimir y ahí debería haber un arroba sin ningún problema y en efecto leyó el código ASCII le puedes mandar datos a a un char también le puedes mandar números y pues va a representar algo con ese número ahora para qué más puedo hacer qué pasa si quiero representar una cadena string una cadena de caracteres bueno puedo hacer lo siguiente voy a decir char y en programación C tenemos los arreglos no voy a entrar a detalles en los arreglos no voy a entrar mucho en detalles pero esto se está llenando con toda esta lista de chars esto es un char esto es otro char este espacio es otro char de modo que todo lo que compone esta cadena es el numerito que hay aquí adentro ahorita lo vamos a ahorita vamos a saber qué tan extenso es esto pues es la longitud de este arreglo un arreglo es como una lista o una columna si tú lo quieres ver así con varias casillas como si fuera un excel y en esas casillas guardas datos en la posición 0 1 2 3 4 5 6 ve a tú a saber cuántas posiciones va a tener según como tú lo crees pues vamos a decir que estas son las posiciones el texto que está aquí adentro en este caso yo lo voy a imprimir vamos a ver y la variable es esta que está aquí y vamos a imprimir la longitud o sea el tamaño en memoria que va a tener vamos a ver ahí está dice tiene 26 bytes el cual es bastante cada uno representa una un byte ahí podemos contarlo bueno voy a cerrar esto de que otra forma puedo escribir una cadena con un puntero char pointer string y se preguntarán por qué porque en C los punteros o bueno en este caso los arrays son punteros en realidad un array es un puntero también vamos a ver punteros más adelante más específicamente saber que son los punteros tal cual como se usan en sí un puntero es una dirección en memoria o sea lo que guarda en realidad es un numerito en allí que en la ramo en donde se ha almacenado algún valor y eso es lo que guarda su dirección no guarda el valor guarda cómo llegar en donde está ese valor y pues eso es útil para no estar haciendo duplicas duplicaciones de datos ¿por qué? pues cuando yo hago esto por ejemplo de pasar el número 1 aquí o decir número 1 es igual a la número 2 en realidad estoy clonando el valor de esto en vez de darle la dirección de donde se encuentra y va y lo agarre de ahí tengo que hacer una nueva dirección donde voy a almacenar el valor de esto entonces se hace todo un desastre ¿no? los arreglos son punteros luego vamos a ver por qué o pueden buscarlo de tarea pero los arreglos son punteros también el puntero se declara así con un asterisco todavía no los vamos a usar no se desesperen por esto en realidad vamos a trabajar principalmente con todos estos que ven aquí arriba el double no tanto pero bueno por lo menos char int y float sí que lo vamos a usar bastante en este caso por ejemplo vamos a imprimir ese string vamos a imprimir el valor de ese pointer string también quiero imprimir el valor de un char pointer así solito que debe tener un valor como de 24 y una cosa así si mal no recuerdo esto lo vamos a ver vamos a averiguarlo y me pone perdón de 4 bits aquí está es de 4 perdón y the size of pointer string también me lo marca como 4 no me está contando el array como tal sino me lo está contando como un puntero y el puntero pues por default pues vale eso 4 bits es lo que me está dando bytes perdón es lo que me está dando 4 tramas de 8 bits y me da una advertencia me dice hey en el estándar de C++ no puedes declarar un char pointer o sea que lo estás convirtiendo a string pues esto como algo que no es constante me está advirtiendo no porque porque puedo ahorita no de error pero si le intento cambiar el valor después a esto como es una dirección en memoria en realidad me va a dar un error y eso no lo puedo hacer así si yo intentara modificar esto pues va a haber un incongruencio pues me va a apuntar a nulo esto y pues va a ser un desastre entonces la regla dice que debo declararlo así const char tal cual así es como se debe declarar este tipo de de string vaya el char el char pointer ahí está ya no me está dando esa esa advertencia bueno vamos a borrarla primero ahí está ya no aparece la advertencia y que más puedo hacer puedo tener por ejemplo el un signet char el un signet char no me acuerdo cuál es la diferencia pero dice bueno dice que va hasta 255 el signet char el valor y el char normal va hasta 127 si me voy otra vez ahí al al código ascii con un char normal pues no podría escribir estos ya se necesitaría un signet char para llegar a este grado de de valor en este caso si digo char asci 2 o bueno ya tengo este asci puedo decir signet char y debo de poder según lo que dice la documentación hasta el 255 que sería un nbsp no sé qué es la verdad sinceramente pero ahorita vamos a saber y con el otro solo puedo llegar hasta el 127 que sería 127 ¿cuál es? se lo salta 126 no hay 127 pues no lo veo pero vamos a escribirlo a ver que nos pone dice dice inspected identifier ¿cómo se declara? un signature dice que me va a dar error por ahí ah bueno pues que tonto yo no le he puesto nombre a la variable asci 2 vaya y ahora sí asci evaluéis y me pone un símbolo de interrogación dice que no lo conoce si pongo 128 debería darme error ahí está así ya me dio error ven la diferencia este si llega al 255 26 aparentemente el 27 no existe ahí está mira me está poniendo la el simbolito este cuando haces un destructor vamos a imprimir este un signature asci 2 asci 2 asci 2 y no me escribe nada pero tampoco me está dando error y si escribo 256 debería darme error ahí está es correcto un código que soporte a ver el 24 24 es un es un una barra un cuadro negro o blanco o blanco ahí está etcétera no esto sería todo respecto a la información básica de las variables más comunes que se van a encontrar en el lenguaje C C++ y bueno cómo se usan cuando usar una cuando usar otra las longitudes de los datos hasta dónde puede llegar bueno con esto creo que tienen suficiente como para saber qué pueden y qué no pueden hacer con ciertas cosas ya se pueden sentar intentar testear un pequeño programa y pues ir probando con distintos niveles de valores de las etcétera